¡Hola mis amores! Les cuento que estoy un tris enfermita, entonces no estaba como para ponerme a hacer un video mega largo y pensé que algo sencillo y chévere podría ser un preguntas y respuestas pero no un preguntas y respuestas normal, sino uno muy indecente e indiscreto como el que hizo Martín Catalogne hace unos días, o no sé hace cuánto tiempo les voy a dejar el video de él aquí abajito porque he hecho chisme del mega bueno así que vamos a hacer lo mismo y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, para hacerles las preguntas utilicé Instagram y en Instagram les deje el link de esta aplicación que se llama Saraha no sé cómo se pronuncia, Saraha y ustedes me dejaron todas sus preguntas de forma anónima y la primera pregunta es ¿cuánto te paga YouTube? Esta es una pregunta que dije YouTube de una forma súper rara Esta es una pregunta que se repite mucho y es que a veces a las personas que están en los canales no les gusta responder esto pero es como mediológico porque a nadie le gusta decir cuánto gana es un poquito incómodo pero sí les voy a decir más o menos lo que gano para que ustedes se hagan una idea esto no me mantiene, hacer videos no me mantiene y realmente pues espero que lo llegue a hacer muy pronto y que esto crezca pero hasta ahora no me mantiene y hace un año más o menos creo que un poquito menos recibí mi primer pago de YouTube porque hay que alcanzar los 100 dólares para que te paguen entonces hace un año recibí 100 dólares hace 6 meses volví a recibir un pago que fue de 120 hace 3 meses recibí otro pago y hace un mes recibí otro pago hasta ahorita he cobrado apenas 4 veces de YouTube y ya es más o menos por ese valor o sea que no he cobrado creo que ni siquiera un millón de pesos hasta ahora así es la vida en esto de YouTube o creo que un poquito más de un millón o un millón 100 pero en todo lo que llevo en YouTube o sea no mensual, no semestral, no nada en todo lo que llevo en YouTube eso es lo que he cobrado de publicidad y de los anuncios que salen la siguiente pregunta es ¿quién te mantiene? ¿piensas retomar la universidad? y si es así, ¿qué estudiarías? ¿piensas retomar la universidad? la universidad como tal no sé ahorita creo que no porque realmente la experiencia que tuve en la universidad fue muy incómoda pero sí me gustaría estudiar algo como de marketing y de diseño de modas para la tienda pero de una forma más suave como en módulos algo que sea un poco más controlable por mí y que no requiera tanta presión porque realmente a mí en la universidad no me gustó mucho pero no porque sea mal estudiante porque de hecho en el colegio saqué el mejor ICFES en la universidad saqué el mejor ECAES y realmente no es porque sea mal estudiante sino porque no me gusta la presión de estar muriendo para entregar trabajos o para hacer parciales o cosas así o sea, ese nivel de estrés me parece muy tonto porque le daña a uno las ganas de aprender la siguiente pregunta es ¿cuánto pesas? en este momento creo que estoy pesando 105 kilos más o menos la siguiente pregunta es ¿youtube te da para vivir? ya les respondí esto hace un ratito y no no me da para vivir porque realmente lo que cobro ahorita es muy poquito y hablando de eso les recuerdo que si ustedes quieren aprender a maquillarse conmigo les voy a dejar la información aquí y en la cajita de descripción porque voy a estar haciendo un taller el próximo 3 de marzo aquí en Cali la siguiente pregunta es ¿cuéntame por qué eres gordita? ¿una enfermedad o comes mucho? yo también soy una empanadita o una empanadota ¿por qué soy gordita? bueno, yo creo que esta es una pregunta como muy compleja por decirlo así creo que estoy muy cerca de ustedes así como voy encima, me voy a hacer más atrás esta es una pregunta compleja al inicio engordé mucho porque tenía un problema de tiroides se me llenaba la tiroides de líquidos y siempre desde bebé había sido una bebé gordita luego fue una niña gordita luego una adolescente gordita y ahora soy una mujer gordita entonces digamos que por contextura física soy más gruesita de lo normal voy a dejarles fotos si encuentro por aquí y aparte de eso en mi adolescencia tuve un episodio traumático por decirlo así no me gustaría como ahondar en el tema pero fue algo muy difícil entonces intenté llenar ese vacío con comida y empecé a adquirir como patrones de alimentación muy muy malos y cada vez que estoy triste como entonces esa relación con la comida digamos que se distorsionó un poco no es la relación más normal del mundo entonces pues sucedió eso por ese lado aparte obvio me gusta comer o sea quien no le gusta comer es muy rico y creo que esa parte es una mezcla como de algo físico emocional y aparte el gusto por la comida que ha hecho este cuerpecito así como es ahorita la siguiente pregunta dice ¿por qué te cortaste el cabello? bueno esto también es una combinación de cosas es como una combinación de dos cosas la primera que ustedes saben que me hice el balayage o como se pronuncie y eso me dejó el cabello muy seco muy feo y aparte yo no sé si fue por el tratamiento o por el tinte o por qué pero después del balayage mi pelo empezó a oler feo cada vez que estaba mojado entonces si yo empezaba a sudar esta parte aquí olía asqueroso pero no era mi piel ni mi sudor sino era el cabello cada vez que se mojaba o si llovía mi cabello olía feo si salía de la ducha mi cabello olía feo era muy raro y aparte yo siempre había querido tener el cabello corto desde hace mucho 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 tiempo y a mi ex pareja no le gustaba que tuviera el cabello corto o que me lo cortara le gustaba mucho mi cabello largo entonces cuando terminé digamos que aproveché el momento y así en un afán loco fui y me lo hice cortar y de hecho el peluquero me estaba diciendo que no que no me lo corte bla 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 que todo podía arreglarse y cuando empezó a mojar el cabello ya se dio cuenta que era en serio lo que olía horrible que estaba medio raro entonces dijo que sí que era mejor que me lo cortara y me lo corté hasta el largo que ustedes ven ahí yo creo que me ha crecido como un centímetro desde que me lo corté muchas veces me arrepiento muchas 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 pero después recuerdo a lo que ha apestado a mi pelo y se me pasa y aparte es como algo que uno tiene que hacer en la vida no sé probar un look diferente la siguiente pregunta es jajajaja hola que tal vale estoy muy bien como es un indiscreto yo lo seré te masturbas cuando fue la última vez oh my god realmente aquí empezamos a la parte interesante de este preguntas y respuestas y realmente me gustaría hablar como más de temas de sexualidad lo pensé para mi otro canal pero en el otro canal no tengo tanta audiencia o sea no están ustedes mis emparetes hermosas y yo soy muy libre y fresca para hablar de esos temas entonces la respuesta es sí y a la segunda parte de la pregunta todos los días uy la siguiente pregunta es súper súper larga esta dice hola Vanny primero que todo quiero decirte que te admiro y adoro tu trabajo muchas gracias te sigo ya desde hace un año o un poquito más y es asombrosa la manera en la que creces me gustaría que hablaras un poco acerca de kilos sí de más o de menos no con el ánimo de chisme o algo parecido simplemente creo que puedes aclararle a muchas personas que a veces no todo es como ellos creen que existen enfermedades que no te permiten tener un peso ideal y muchas veces que es más que una simple cuestión de voluntad siento que si nos hablaras acerca de ti en ese aspecto muchos podríamos inspirarnos a callar o a sentirnos mejor en nuestras propias pieles gracias empanadita gracias a ti por la pregunta de hecho creo que esta pregunta surgió por el gozo raro caótico que hubo en mi instagram y es que yo les había hecho unas preguntas para responderlas ahí en instagram y una chica empezó a opinar respecto a mi cuerpo tengo un pelito pegado en el labio y no me deja hablar una chica empezó a opinar sobre mi cuerpo y realmente yo le respondí esto y le respondí que la gente no debe opinar sobre el cuerpo de las otras personas y bueno eso digamos que se tornó en una pelea súper grande lo que tengo para decir respecto a ese tema es que no importa si alguien tiene kilos de más, kilos de menos está muy flaquita, muy gordita, muy alta, muy bajita uno simplemente no debe opinar al respecto porque como ya dice o sea no conoces lo que está detrás como les dije en mi caso es una mezcla de algo emocional que sucedió en mi vida de mi estructura física, de mi relación con la comida o sea son cosas que son más complejas de la simple voluntad de decir voy a comer este tipo de cosas y ya entonces voy a vivir una vida fit realmente ese tipo de vida digamos no se acomoda a todas las personas y ese canon de belleza no se acomoda a todas las personas y no por eso tenemos que sentirnos mal ni nada obviamente todos tenemos que intentar mejorar, ser más saludables, bla 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 pero ser más saludables nunca, no implica simplemente adelgazar o sea adelgazar no es sinónimo de salud hay gente que adelgaza con unas dietas súper locas que las dejan anémicas, súper mal o sea la idea no es esa sino alcanzar un poco de mejora cada vez más pero respecto a nosotros mismos o sea yo no puedo mejorar comparada con otra persona por ejemplo mi hermana que ella siempre ha sido de contextura delgada yo no puedo decir que para mí mejorar sería acercarme más al cuerpo de ella porque no es así, o sea no es mi cuerpo mejorar para mí es dentro de mi cuerpo, dentro de mi estilo de vida alcanzar un poco más de salud, alcanzar un poco más de felicidad alcanzar un poco más de autoestima para mí eso es mejorar y hablando de eso, de que todas las personas son distintas y pueden mejorar comparándose consigo mismas cuando empezamos a opinar de los cuerpos de los demás hacemos que haya como una plantilla que tenemos que seguir todos entonces esta es la mujer ideal y todas las personas que se salgan de ahí pueden ser criticadas libremente entonces tú eres fea porque tienes celulitis, tú eres fea porque tienes no sé qué tú eres fea porque tienes calvos en el pelo así como yo tú eres fea porque X o Y circunstancia y eso no es así, o sea si nosotros nos damos cuenta muchas tenemos celulitis, muchas, muchas, muchas mujeres tenemos celulitis creo que el 90% de las mujeres tenemos celulitis o muchas somos gorditas o muchas son flaquitas y ninguna se siente cómoda con su cuerpo porque es que la otra gente se cree con el derecho a juzgarnos y a opinar de nosotros entonces terminamos con la autoestima en el piso sintiéndonos re mal y si simplemente aprendemos que no se debe opinar del cuerpo de los demás sin que ellos te hayan pedido la opinión porque si yo voy al médico pues obvio tiene que opinar o si le digo a mi mejor amiga obvio puede opinar pero sin que uno pida la opinión y llega una tía, una prima, alguien desconocido en internet que te da una opinión negativa respecto a tu cuerpo eso va a tener muchas repercusiones que generalmente no son positivas la siguiente pregunta es un poco más compleja dice hace un año y pedazo estoy con mi novio pero terminamos y la confianza es difícil entre nosotros porque ha sido infiel de palabra y yo igual lo hice hace tiempo no sé qué es ser infiel de palabra yo ahora me arrepiento de eso pero él piensa que yo lo hago y que mantengo en la calle ¿cómo vuelvo a recuperar la confianza para que eso no acabe? saludos yo creo que no te va a gustar lo que te voy a decir pero no sé qué es infidelidad de palabra voy a pensar que es una infidelidad común y silvestre como que tú le fuiste infiel y él te fue infiel de alguna manera o que no sé es que no sé o sea no puedo pensar sobre todo en este paso que dices ahora me arrepiento de eso porque él piensa que yo lo hago y que mantengo en la calle o sea no entiendo cuál es el problema de mantener en la calle o de salir, rumbear, lo que sea o sea eso no es un problema y si tu pareja te está controlando eso solo puedes salir con él solo puedes estar con él solo puedes rumbear con él entonces es una relación que realmente no vale la pena recuperar y tal vez esto duela mucho y yo sé que duele mucho porque cuando dejé mi relación tóxica, megatóxica me dolió muchísimo y pues fue demasiado fuerte al tiempo comprendí que una relación en la que no hay libertad no está bien ese tipo de cosas y puede que no te lo diga directamente como no, tú no puedes salir, no sé qué sino que cuando sales te pelea o te mira mal o te juzga ese es un tipo de control que nuestra pareja ejerce sobre nosotros y eso es algo que no debemos permitir y que tampoco tenemos que hacer o sea prohibirle a nuestras parejas que salga que tenga amigas que le dé like a las fotos a otras personas o sea eso es normal eso es completamente normal todos podemos tener amigos fuera de nuestra pareja no es que cuando nos juntamos solo existamos los dos en el mundo todos tienen que tener una red de amigos fuera de la pareja porque después cuando la pareja no está y está sin amigos es algo como muy triste y muy feo y muy irreparable por decirlo así entonces yo te recomendaría que trabajes en ti misma y en tu forma de ver las relaciones y que trabajes en buscar a una pareja que sea más flexible digámoslo así pero realmente no sé qué decirte para que vuelvan porque a mí no me gustaría volver con alguien así la siguiente pregunta es hola señorita mi pregunta es la siguiente ya no haces parte de Corporativo Maravilla permítame decirle que es usted muy bella gracias y única no haces parte de Corporativo Maravilla no ya no soy una de las beauty bloggers ni tampoco estoy trabajando allá pero realmente los productos de ellos todavía me gustan sobre todo las brochas que por aquí las tengo estas que tienen manguito negro y son súper peluditas y suaves son deliciosas y muchos de los productos que ellos manejan son muy chéveres de hecho hace poco lanzaron un glitter que se ve genial no trabajo con ellos pero algunos de sus productos me encantan la siguiente pregunta es hola Vane espero que te recuperes pronto mi pregunta es ¿cuándo vamos a ver por fin tu línea de ropa? yo también me pregunto lo mismo les cuento que se ha atrasado un poquito por cositas que han pasado en la familia y como yo estoy abriendo la tienda con mi tía a ella le ha tocado pues digamos poner la cara ahí y trabajar duro y estar ocupada en eso entonces eso como que frenó un poquito y por mi lado como yo estaba terminando de decidir si iba a dejar la universidad o no todos esos nervios no me dejaban hacer algo adicional o sea cuando yo empezaba a hacer algo de la tienda me sentía mal porque no estaba haciendo mi tesis no estaba haciendo nada y cuando estaba haciendo la tesis me sentía mal porque no estaba haciendo lo de mi tienda entonces era todo un ciclo vicioso medio raro círculo vicioso medio raro entonces se frenó por los dos lados por lo que les digo y apenas ahorita se está resurgiendo ahorita ya estamos formando las cosas bien ya tenemos muchas ideas respecto a la publicidad a lo que vamos a hacer la siguiente pregunta es vale nunca te ha dado vergüenza tu cuerpo a la hora de tener relaciones yo soy bastante gordita y tengo muchas estrías y me da mucha pena con mi novio aunque él me da mucha confianza ya va en mi autoestima ok esa parte pues si es compleja no les voy a decir que no porque muchas veces sucede pero depende de la relación contigo misma y de la relación con tu pareja si en este momento digamos se dan muchos nervios o sea las estrías las estrías son parte de todas las personas yo creo que o sea la celulitis la tiene el mayor porcentaje de las personas y las estrías yo diría que un 60% de las mujeres tiene estrías o 70% de las mujeres tienen estrías y mis estrías ustedes la vieron en la foto que puse en instagram son hasta arriba o sea son toda mi panza son estrías entonces si me pusiera como a fijarme en eso y a juzgarme respecto a eso realmente no podría sentirme libre en una relación sexual o no sé o sea sentiría como mucha pena y no podría disfrutarlo y pues si uno no la disfruta pues no tiene gracia hacerlo entonces yo les diría que trabajen en reconocer su cuerpo estando desnudas por ejemplo lo que yo hago y lo estoy tratando de ¿cómo se dice? reimplantar no sé como de volverlo a hacer es tener un espejo de cuerpo completo en tu habitación y andar desnuda por tu habitación o sea acostumbrarte a ver tu cuerpo a naturalizar tus formas a reconocer esa figura que está ahí porque generalmente cuando somos gorditas tratamos de evitar los espejos de no vernos mucho porque el reflejo no nos agrada mucho entonces es como darle lo contrario otra cosa es bailar ya sea sin ropa o en ropa interior así sensual comprar ropa sensual o sea compren cosas de encaje así así no sean lo más cómodo del mundo pero compren como esos brasieres de encaje que se ven divinos o calzones de encaje que se ven divinos o sea cosas que les sienten a su cuerpo y que de cierta forma las hagan sentir más sensuales y bailen con eso frente al espejo o sea aprendan como a sentir su cuerpo en los movimientos en no sé como a saberlo aprendérselo no sé no sé cómo decirlo como a reconocerlo y cuando ustedes se van acostumbrando a la forma de su cuerpo ya no se les hace tan raro compartir esa forma con otra persona o sea cuando ya ustedes están acostumbradas no se les hace tan raro porque si ustedes no están acostumbradas entonces en el movimiento estando en la relación sexual van a sentir que se mueven muchas cosas que ustedes no están acostumbradas a que se muevan entonces se van a sentir incómodas y van a pensar tengo mucha panza mis brazos se están sacudiendo mis piernas son no sé entonces nada va a ser placentero ni divertido ni nada entonces acostúmbrense al movimiento de su cuerpo eso puede ser a través del baile acostúmbrense a ver su cuerpo y si les sirve hagan una cosa gradual o sea yo antes como al inicio cuando me empezó cuando me daba mucha pena y no tenía una buena relación con mi cuerpo yo me tapaba o sea literalmente me cubría y eso no tiene nada de sexy no tiene nada de divertido no tiene o sea era una preocupación completa entonces lo que yo le recomendaría es usar de pronto un baby doll en la parte de arriba y dejarlo puesto durante todo el momento pero eso no no que sea como una una barrera por decirlo así sino como unas rueditas de entrenamiento para que se empiecen a acostumbrar a tener cada vez menos ropa por decirlo así pueden pasar como de una blusa súper bonita a luego un baby doll a luego un baby doll que tenga encaje en todo el estómago o sea que se pueda ver pero no tan tanto o después a un bra súper sensual y ya después simbra y así como ir gradualmente soltándose uno piensa que cuando se ve al espejo se está viendo así y que todos los demás lo ven así no error todos los demás te ven desde distintos ángulos porque tú existes en tercera dimensión y no en 2D entonces todos te han visto desde la parte de atrás obvio con ropa todos te han visto desde la parte de atrás del lado del otro lado caminando saltando corriendo todo el mundo te ha visto en eso y obviamente tu pareja te ha visto en esas o sea él no va a esperar que vestida estés de una forma y desvestida seas flaca o sea nada que ver él ya sabe cómo eres y así sabiendo cómo eres quiere tener relaciones contigo y te desea físicamente entonces creo que es más como una barrera mental de nosotras que tenemos que ir derrumbando poquito a poquito creo que ese fue un tema muy largo y si ustedes quieren pueden dejar preguntas aquí abajito respecto a eso y podríamos hacer una sección en ese canal o en el otro canal donde ustedes quieran donde podamos hablar más de estos temas y bueno mis amores espero que este video les haya gustado me hayan podido conocer un poquito más o yo creo que después de todo lo que respondí me hayan conocido un montón no, 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 no nada más si quieren que responda otras preguntas de este tipo o preguntas sobre youtube o preguntas sobre sexualidad o preguntas sobre maquillaje déjenlas en los comentarios aquí abajo o vayan a seguirme a instagram para que les deje el link de donde pueden dejar sus preguntas de forma anónima cuando vuelva a ser un preguntas y respuestas indecente recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao